Bueno gente, acá vinimos a trampear, acá trajimos al soldadito mío, ahí el gilguerito de mi amigo ahí Trajimos también el corte de amor de mi amigo, una diva que está haciendo mi amigo También otros corbatitas y otros soldaditos, así que ahí les muestro otros pájaros y vamos a ir trampeando Bien gente, acá está el corte de amor de mi amigo, acá está mi bracita Miren, ahí está ese corbatito gente ahí Acá les digo que está haciendo mi amigo, miren, se la mostré en... Ah no, de este no se las mostré Y por acá está el corte de amor de mi otro amigo, a ver si los muestro Y ahí gente, miren, ahí está el corte de amor de mi amigo Ahí está el gajito ese, ahí miren, ahí se los muestro Vean, ahí está ese Bueno, ahora sí seguimos trampeando gente, ahora vamos con captura Bueno gente, ahí queda la bracita armada Y ahí está el otro soldadito de mi amigo ahí que no se enfoca Ahí está, ahí está la tita que se ve ahí Ahí está, bueno ahora sí giramos con captura Muy bien gente, primera capturita de la mañana acá, el trampeo de mi amigo Un soldadito, miren lo que está, hermoso Así que bueno gente, ahí seguimos trampeando, suscríbanse, denle like, siguen en Instagram Bueno gente, cambiamos de lugar Ahora sí vamos con alguna segunda captura Segunda captura gente acá Segundo un corbatito acá Y acá la tercera gente, miren Tercera captura del día Este otro corbatito acá, miren Miren lo que está hermoso, dos machitos Así que bueno, seguimos trampeando Vamos a ver si tenemos más suerte Miren gente, acá quedó Segunda, cuarta captura Segunda de soldadito Ya llevamos dos soldaditos y dos corbatitas Acá se va la cuarta captura Ahí se las muestro todas las capturas gente Así que bueno, suscríbanse, denle like y siguen en Instagram Así que ahí no se trampeaba acá Y al final cayó en este que se vino a pelear primero Y armamos la diuca Y este otro soldadito acá para ver si los pillamos Así que bueno, joye gente, así que ahí les muestro todas las capturas Suscríbanse Miren lo que está Acá están las cuatro capturas gente Un soldadito y un corbatito marcado Y este otro corbatito más pichoncito también marcado Y el otro soldadito, suscríbanse, denle like Quinta captura gente Bracita acá con la mía Miren lo que está bien marcada Hermosa Ahí la metemos con todas las otras capturas Y les mostramos Suscríbanse, denle like Acá están gente, las cinco capturas La bracita, un soldadito y un corbatito bien retinto Acá un corbatito más pichoncito también marcado Y otro y un soldadito Así que bueno gente, seguimos trampeando Suscríbanse en el like, sigan en Instagram Bueno gente, ahí y ahí están armados los corbatitos Así que ahora vamos a ver los otros pájaros Y para allá y de ahí vamos a ver si trampeamos acá Se están nublando un toque Suscríbanse en el like Miren gente, ahí El semillero anda por ahí Ando el semillero Ya cayó la primera bracita de la temporada Y ahora vamos a ver si tenemos un par de sueltos Con corbatitas y otro soldadito Suscríbanse, denle like Si quieren en Instagram Gente, tercera captura de soldadito La sexta de la mañana ya Mira, otro bien retinto, bien marcado Acá con el llamo durmío Este se lo regalo para mi amigo Ya que este es el otro corbatito de mi amigo Así que ahí, sácalo Y ahí se lo mostramos ahí Cuando lo metemos ahí en el gambucho Y le mostramos todas las seis capturas Suscríbanse en el like Miren lo que está hermoso Acá están gente, las seis capturas Acá hay dos y acá hay cuatro Ahí está Ya llevamos tres soldaditos Dos corbatitas y un abracito Suscríbanse en el like Doblete de corbatita gente Acá con el llamo de mi amigo Ahí lo vamos a sacar Y vamos a ver que es lo que son Mira ahí Ahí lo sacamos y se lo mostramos Bueno gente, ya largamos ese otro Son los dos machitos Pero lo vamos a alargar Ahí se va Ahí se fue Bueno, ahí seguimos trampeando Suscríbanse en el like Saludito para Lucia Saludos para María Laura Vivas Y para Brian Duran Saludos para Emir Cáceres Para Tiago Preto Para Matías Vargas Para El Juaco Para Chasco Y para Churi alias La Golfa Un saludo para Marcos López Para Julián López Para Piti Pájaro Para Lucas Y para Tobías Y por último para Tiago Madero Y a Alejandro Rivero Bueno, suscríbanse Denle like Síganos en Instagram Y si quieren saludos Comenten ahí en los comentarios Así que, bueno Hasta la próxima gente Soy social Ayúdene Y si決定 Y si quieren asesin Y si quieren asesin Ayúdene Ayúdene Y si quieren asesin